Alfonso Durazo, quien será secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya se trabaja en la selección del equipo de ayudantía que se encargará de cuidar al presidente electo, así como en la preparación de la puesta en operación de esa dependencia a partir del 1 de diciembre. Entrevistado al término de una reunión que sostuvo en las oficinas de López Obrador, señaló que esa área estará a cargo de un coordinador que dependerá de la presidencia de la República. Indicó que se busca que el grupo se integre a partir de personas con un perfil básico del ELTA, compromiso y formación profesional a nivel licenciatura, para que cuenten con elementos adecuados para recibir la capacitación adicional que se requerirá para cumplir la tarea que tendrán encomendada. Alfonso Durazo, añadió que para el caso de quienes tengan una tarea relacionada con la seguridad contarán con gente de apoyo en tareas, con elementos de las dependencias. Respecto a la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, aseguró que se tiene muy avanzado el proyecto y se continúa trabajando en la separación de las partidas presupuestrales de gobernación, así como en lo que será el reglamento interno de la institución. Institucion ¡Gracias!